Nosotros le estamos presentando hoy día un escrito a la Contraloría para que en primer lugar se refiera a la legalidad de la resolución de fecha 4 de marzo del superintendente donde sin ningún procedimiento administrativo, por sí y ante sí, con un informe jurídico que a nuestro juicio además no se ajusta a derechos y por eso que le pedimos a la Contraloría que se refiera a ello porque tiene la supervigilancia técnica de los abogados de los servicios decida no invalidar y por lo tanto nosotros creemos que la Contraloría tiene que efectivamente pronunciarse sobre la legalidad de esa resolución del actual superintendente ahora y en conclusión tenga la decisión la Contraloría de instruirle al actual superintendente, el señor Macías, de que inicie un proceso de invalidación. Se le consultó a la subcontralora en esa comisión si la Contraloría tenía las facultades de ordenar el inicio de un proceso invalidatorio y la subcontralora nos dijo que sí y por lo tanto como diputados de la bancada de la democracia cristiana en esta ocasión le estamos pidiendo, insisto, que se pronuncie sobre la legalidad de la resolución del superintendente donde toma la decisión de no invalidar y que en mérito de los antecedentes, de los propios dictámenes de la Contraloría en este caso, ordene que se inicie un proceso de invalidación para que sin efecto estas operaciones y en definitiva no pueda utilizarse un beneficio tributario de 500 millones de dólares a través de operaciones ilegales. Aquí las instituciones tienen que respetar a la Contraloría, aquí las instituciones tienen que acatar sus dictámenes y aquí las instituciones del Estado tienen que estar para defender el interés público y no para utilizar el poder del Estado para beneficiar a los particulares. Eso es desvío de poder y a nosotros nos parece que la Contraloría tiene que seguir actuando en este caso para evitar que eso en definitiva termine materializándose en el goodwill tributario. Aquí la Contraloría ha sido clara, digamos, de que las dos fusiones son idénticas y el propio superintendente cuando toma la decisión de no invalidar lo hace respecto de las dos fusiones y por lo tanto nosotros creemos que esa resolución en relación a las dos fusiones, Argentum Cuprum y Acquisition Provida, tiene que invalidarse en virtud de los dictámenes de la Contraloría General de la República y además, ¿no es cierto?, de las normas expresas que rigen efectivamente este tipo de operaciones. Por lo tanto, nosotros creemos que la Contraloría tiene que exigir que el actual superintendente haga su pega, que defienda el ordenamiento jurídico y que defienda el interés público por sobre el interés particular.